Sanguchito, yo quiero sanguchito, sanguchito, hacerme sanguchito Estoy en un cumpleaños, hay pochoclos también, chichitos, papas fritas y bizcochitos Pero lo que yo quiero es Sanguchito, yo quiero sanguchito, sanguchito, hacerme sanguchito Sanguchito, yo quiero sanguchito, sanguchito, hacerme sanguchito Sanguchito, yo quiero sanguchito Sanguchito, haceme sanguchito Sanguchito, yo quiero sanguchito Sanguchito, haceme sanguchito Seguimos repartiendo sanguíes en pasión Con las diosas Marce quiere sanguíes, quiere sanguíes A bailar Estoy en un cumpleaños Hay bombones y albajocitos Sus petines también palitos Pero lo que yo quiero es Sanguchito, yo quiero sanguchito Sanguchito, haceme sanguchito 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 Se vienen los picos, los picos, los picos de las chicas Preparados, preparados A los bailarines primero ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Joey Viene la tupu, la tupu, la tupu Pico, pico, pico Ay yo quiero un chambo que me vuelva loco Ya no quiero un novio, ahora quiero un chongo Ay yo quiero un chambo que me vuelva loco Ya no quiero un novio, ahora quiero un chongo Ay yo quiero un chambo que me vuelva loco Ya no quiero un novio, ahora quiero un chongo Ay yo quiero un chambo que me vuelva loco Ya no quiero un novio, ahora quiero un chongo Yo quiero un chongo Ah, ahí está.